El comandante presidente Nicolás Maduro Mortez de Chihuahua, Chihuahua heroico, aquí está Han, que nos va a dedicar una canción, Furia Bolivariana, Furia Heroica Bolivariana de Chihuahua. El comandante presidente Nicolás Maduro Mortez de Chihuahua. El comandante presidente Nicolás Maduro Mortez de Chihuahua. El comandante presidente Nicolás Maduro Mortez de Chihuahua.